Jóvenes de diferentes comunidades de Pérez Celedón se unieron a la actividad denominada Ayudatón Solidaria. La intención era compartir con las personas quienes viven en calle, conversar con ellos y también ofrecerles alimentación, ropa, corte de cabello y otros. Lo que hicimos hacer fue una Ayudatón Solidaria para lo que son las personas que andan, lo podríamos decir, indigentes o personas así que tal vez están en las calles, que están un poco olvidadas por la sociedad y lo que hicimos fue, más que todo, trabajar, hacer algunas alianzas estratégicas para poder dar nuestro granito de arena y apoyarlos un poco. Pero ahí estuvimos recogiendo con lo que son diferentes voluntarios de nosotros, que nos vinieron a apoyar, más que todo también una barbería, la barbería Cachés, que está en Barrio Boston, que nos estuvo apoyando, trajo sus barberos, estuvieron peluqueándonos a las diferentes personas. Estuvimos alrededor de un total de 25 personas que fueron deipeluqueadas y se les dio alimentación, se les dio desayuno. La intención era que los jóvenes realizaran una obra social, que conozcan esos problemas y que pudieran tender una mano a quienes lo necesitan. Estuvieron participando, bueno, acá las personas de la Casa de la Juventud, voluntarios de nosotros, de los diferentes grupos juveniles, que estuvieron ahí apoyándonos, todo lo que fue alimentación, todo lo que fue la ropa que se les dio y todo lo, básicamente que fue donado por ellos, que estuvieron acá y nos ayudaron desde que llegaban estas personas y entraban, ponían un pie adentro de ellos, ellos se encargaban de guiarlos a donde tenían que ir, traerles un platito de comida, estar con ellos y sentir un ratito ameno, y sentirse en realidad que son parte de la sociedad y que no están olvidados. También ellos igual, ya a los que no pudieron venir acá, algunos voluntarios llenaron sus tacitas y fueron a buscarlos a donde estaban ellos y darles por lo menos un poquito de comer y un poquito, tal vez, hacerlos sentir bien por un día. ¿De dónde surge esta iniciativa? Esta iniciativa llegó de inicio más que todo, igual la plataforma que tenemos siempre, siempre se nos da que surjan diferentes cosas a hacer por la juventud y dejar, dar como ese buen ejemplo hacia ellos y el apoyo que tenemos básicamente a ellos, cuando surgió la iniciativa, de ahí fue un respaldo total, entonces más bien fue seguir adelante y aportar algo hacia la sociedad, porque es una de las partes que tal vez no hemos estado apoyando nosotros, pero sí queremos de qué forma apoyarlo un poco más. Esta es la primera vez que se lleva a cabo y la intención es organizar una actividad similar a finales de año. La idea sí es volverlo a hacer, tal vez, de por qué no, para fines de año, volver a tener la iniciativa y hacer alianzas más grandes para poder hacer enlaces como estos y cubrir a más población que en realidad lo están necesitando. En la Casa de la Juventud esperan continuar desarrollando este tipo de actividades. ¡Gracias!